¿Qué versará sobre un tema, un problema que duele y duele desde hace décadas? La pobreza y la desigualdad. Tenemos un minuto para el primer planteamiento. Comenzamos con la candidata Claudia Shema. Claro que sí. Fíjense, en este tema es justamente donde ha habido los mayores resultados durante la cuarta transformación. ¿Por qué hay resultados? Pues porque cambió el modelo. Estamos hablando de una disminución muy importante de la pobreza, 5.1 millones de mexicanos. Por primera vez en la historia, estamos, o por primera vez desde 1982, estamos por debajo del 40% de población pobre. Y al mismo tiempo disminuyó la desigualdad. Fíjense, en la época de Calderón, la desigualdad entre ricos y pobres llegó a ser de 35 veces. Con la transformación, la desigualdad ha disminuido a 17 veces. Es decir, es un modelo distinto. Antes se apoyaba a los de arriba, ahora se apoya a los de abajo. Y con eso hay disminución de la pobreza, disminución de las desigualdades y algo fundamental, crecimiento económico y empleo. Candidato Maynes, planteamiento del tema, por favor. Sí, México lleva tantos años con esta realidad tan injusta que tristemente la hemos normalizado. Pero no tenemos por qué hacerlo. No tenemos por qué ser un país desigual y además lo podemos cambiar en el corto plazo. No solamente hay que seguir con la política de aumento al salario que hemos impulsado desde hace 10 años. Hay que agregarle jornadas laborales dignas. Porque hay que acabar con el modelo que iguala horas de trabajo con productividad. Ninguna de las candidatas se ha pronunciado sobre esa reforma que es sustancial para que las mexicanas y los mexicanos vivamos mejor. Hay que arreglar el sistema de salud. Y en donde no ha cambiado la desigualdad es en la perspectiva intergeneracional entre las niñas y los niños. México sigue siendo un país profundamente desigual y no tendría por qué serlo. Por eso vamos a aplicar el principio que de por el bien de todas y de todos, primero las niñas y los niños. Con un programa nacional de primera infancia que ponga el acento en la igualdad de oportunidades. Con salud emocional, con salud nutricional, con salud mental y cognitiva para las niñas y los niños de este país. Gracias, candidato. Es el turno de la candidata Xochitl Gálvez. Yo sé cómo duele la pobreza. Por eso estoy de acuerdo con la frase primero los pobres. Sí, primero los pobres para salir de la pobreza. Los programas sociales son indispensables, pero no son suficientes. Se requiere salud, educación, un buen empleo. Gracias a una beca en la Facultad de Ingeniería, yo pude estudiar y saqué a mi familia adelante. Yo quiero que tú y tu familia salgan adelante con apoyos que se los permitan. Que no te engañen. No voy a quitar los programas sociales. Esa es una mentira. Toda mi vida he trabajado al lado de los que menos tienen. Conozco México como la palma de mi mano. Conozco la montaña de Guerrero, la Sierra Tarahumara, los altos de Chiapas. Vamos a salir adelante con salud, educación, infraestructura en tu comunidad, pero sobre todo con proyectos productivos. Gracias, candidata. Voy a presentarles ahora la primera pregunta relacionada al tema pobreza y desigualdad. Es de una señora indígena de 45 años de la comunidad Yitik del municipio de San Juan Chamula, en Chiapas. Lengua indígena Sotzil. Voy a traducirla ahora. ¿Cómo nos puede apoyar a los candidatos? ¿Cómo nos pueden? Va dirigida a los tres, por favor. ¿Cómo nos pueden apoyar los candidatos a la presidencia de la República? ¿Qué propuesta nos traen a las mujeres indígenas, tanto en apoyo a los niños indígenas de la comunidad, en la familia, en general, niños y mujeres? Vamos a presentarles ahora el video con esta pregunta. Buenas noches, Marcelina Díaz López, 45 años de la comunidad Yitik del municipio de San Juan Chamula. ¿Cómo nos puede apoyar a los candidatos a la República de México? ¿Cómo nos puede apoyar a los candidatos a la República de San Juan Chamula? Bueno, es el turno de la candidata Claudia Sheinbaum para contestar. Sí, por supuesto. Tenemos un programa que tiene que ver con apoyar a las mujeres de 60 a 64 años. Y particularmente en los pueblos indígenas, por primera vez hay planes de justicia en nuestro país. Y le vamos a dar continuidad. Y en especial, algo fundamental, vamos a apoyar a las mujeres artesanas, que son principalmente indígenas. Pero se va a hacer justicia con los pueblos indígenas, como ya inició. Ahora, hay algo muy importante. Después voy a contestar las falsedades aquí de la candidata del PRIAN. Algo muy importante. ¿Por qué hay menos pobreza y desigualdad en nuestro país? ¿Por qué hay mejores salarios? Recuerden que no aumentaron los salarios durante 36 años en nuestro país. Y por primera vez aumentaron 110%. Los vamos a llevar los salarios a 2.5 canastas básicas. Por primera vez hay programas de bienestar convertidos en derechos. Y no programas clientelares para conseguir votos. Candidato Jorge Maínez, por favor. Sí. Bueno, creo que es muy importante que igualemos las oportunidades también con una perspectiva intercultural, como la que se propone desde San Juan Chamula. Por eso hemos hablado que el igualador social, que es la educación, lo vamos a utilizar de esa manera, con una perspectiva incluyente. Por eso estamos planteando que las maestras y los maestros en comunidades indígenas tengan que enseñar en la lengua de origen de las personas que están aprendiendo. Hay que recordar que el español no es la única lengua nacional. Que México tiene muchas lenguas y que nuestra riqueza cultural es parte también de nuestra riqueza. A esas lenguas hay que agregar, como lo dije en el debate pasado, la lengua de señas mexicana, que es un gran orgullo de este país. A partir de eso podemos encontrar una perspectiva de desarrollo que incremente las capacidades y las oportunidades de las personas. Correcto. Es turno de la respuesta de la candidata Xochitl Gávez. Sí. México es un país multicultural. Hay 68 pueblos indígenas, 70 lenguas con 380 variantes dialectales. La verdad de las cosas es que íbamos razonablemente bien. El fondo de infraestructura de los pueblos indígenas era una realidad. Esto es lo que pasó con los gobiernos de Morena. Prácticamente lo eliminaron. Con esos fondos construimos 10 universidades interculturales. No se ha vuelto a construir una universidad intercultural. Con esos fondos erradicamos la bacteria del tracoma en Chiapas, que dejaba ciego a las personas. Hicimos puentes en lugares donde se redujeron 10 horas de camino. Construimos el hospital de la montaña de Guerrero, que era donde más mujeres morían de parto. La candidata de las mentiras anda de turista electoral y cree que en el pasado no se ha hecho nada. Me tocó electrificar el 100% de las comunidades indígenas. Eso va a regresar para los pueblos indígenas con mi gobierno.